Dame más, más, tequila, no vamos a vacilar Vamos a fiesta una noche más Te sientas más, tranquila, dame otro tequila Vamos a fiesta una noche más Tequila Are you waiting for the summer? I don't know where to go So do you really want to party? I tell you what I know Dame más, más, tequila, no vamos a vacilar Vamos a fiesta una noche más Te sientas más, tranquila, dame otro tequila Vamos a fiesta una noche más Más, tequila Can you feel the sun is running? And the sky is blue Tequila So if you need a silver lining A midnight rendezvous Dame más, tequila, no vamos a vacilar Vamos a fiesta una noche más Te sientas más, tranquila, dame otro tequila Vamos a fiesta una noche más Vamos a fiesta una noche más Ay, esta agua tan fuerte, me siento tan malita Caliente, 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 mi cuerpo muy suave Dame más, tequila, no vamos a vacilar Dame más, más, tequila, más, tequila Dame más, más, tequila, no vamos a vacilar Más, 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 tequila, no vamos a vacilar Más, tranquila, dame otro tequila Tquila, dame otro tequila Tquila 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 Gracias.